¡Suscríbete al canal! Un beso a la proyección escénica y demás. ¡Gracias! Apóyenme, buffenme y acabenme los comentarios porque están brutas para buffar a todas. Desde el lugar de los hechos me encuentro y pues les cuento que me acabo de encontrar a la guapísima de Thalía y obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle. ¡Thalía, me oyes! ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¡Ay! Oye, Thalía, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué pasa con las declaraciones que acaba el señor Mitzi con respecto a lo del caso de Yolanda Andrade con Verónica Castro, que también ya saliste embarrada tu hermana? ¿Es cierto que anduviste tallando pelucas con Yolanda? Cuéntanos. Y esto fue lo que nos respondió. Adelante con las imágenes. ¡Au!